Y vamos allá Y recibe el cruce eterno Confiesa a Jesucristo Y recibe el cruce eterno Pero Franco ¿Y cómo es? La orquesta suave Escuchaste mi consejo Sabrán que esto no es un cuento Si escuchaste mi consejo Sabrán que esto no es un cuento Sé que eres feliz, tu santo Te dice que no te viento Sé que el Espíritu Santo Te dice que no te viento Este gozo que yo traigo No se obtiene con dinero Este gozo que te traigo No se obtiene con dinero Solo se recibe el grito Con un corazón sincero Solo se recibe el grito Con un corazón sincero Esto sí que es gozo 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 Porque el gozo del señor es nuestra fortaleza Soy Esto si que es gozo, esto si que es gozo Esto si que es gozo, esto si que es júbilo Esto si que es gozo, esto si que es gozo Esto si que es júbilo Ok, ahora mencionaremos algunos países que se gostan con el gozo del señor Y luego el coro, esto sí que es júbilo En Nueva York esto sí que es júbilo En Puerto Rico esto sí que es júbilo Allá en Colombia esto sí que es júbilo En Costa Rica esto sí que es júbilo En Venezuela esto sí que es júbilo En Panamá esto sí que es júbilo Allá en Haití esto sí que es júbilo En Santo Domingo esto sí que es júbilo En Honduras, en El Salvador, en México y en todos los países del mundo ¡Se escucha júbilo! Gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Y gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Y gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Aleluya Pero lo buscaba donde no lo había